Ve lo que ella hay, el capricio no es de boca, no lo vale, y él lo dice así, dice, hey, yo lo poco es subversivo, es que yo soy un creativo, los oídos de ustedes los tengo con preservativo, siempre tengo los metales pa' soltarlos, estoy activo, yo soy el que se decide si la tiro o no la tiro, es que anda boca con los monos, que están locos, porque quieras, de bromas a la bola, que estoy loco, por el pase, al fin, no la suelto, por el pago, por que se pase, estoy haciendo mi cuarto, pregunta por el que lo hace, yo lo estoy haciendo, te estoy tomando mi cojones, es que soy el que la aplica y también es que la pone, se llena por los parques y las misiones, yo no hago monocorata y tampoco, solo la pone, yo es perrita, que tú quieres que yo te lo tone, si te gustas todo mi neta, te cana todo mis canciones, si tú quieres, yo tengo de cuatro, soy el que la pone, yo tengo menores rabia como Sir Guilla porque hay cabones, yo es perrita, que tú quieres que yo te detone, yo es perrita, que tú quieres que yo te detone, yo es perrita, que tú quieres que yo te letone, yo es perrita, que tú quieres que yo te detone, dice, hey, hey, yo no salido un problema, y hace rato te llega tu dega, yo quisiera que te pase, malo cueste, malALLYeva, yo soy el frío como el porro, rojo mal adelante sin temas, por favor, no me hagas coro, mira, bueno, siga tu drama, por favor, por favor, por favor, por favor por favor, mira, pues siga tu drema, por favor, por favor, por favor, por favor, mira, pues siga tu drema, yayo, es que la aplique, no de boca, no de nuevo estilo, bloque 0, 3, maniga, papi cojense, cuando el mape, ya, no hay que dar malo, por ti de nuevo, yayo.